Bueno, esta es una historia que empieza así. Había una vez un arco iris que cruzaba el cielo. Era lindísimo, ¿eh? Como el que estoy mirando ahora. Pero no importa el que estoy mirando ahora, importa el arco iris que está en el cuento. Este cuento me lo sacaron una vez de adentro de un huevo que tenía en la cabeza. Ahí estaba el arco iris. Entonces, rompieron el huevo y se escapó todo el cuento. Pero, por suerte, todavía me acuerdo. El arco iris fue lo primero que se escapó. Como una flecha. Bueno, resulta que el cuento empieza así. Una niña no podía dormir. Esa niña era la que tenía la casita en la punta del arco iris. Viendo donde termina. Pero no podía dormir. No hallaba consuelo. Estaba todo el día cansada, cansada, cansada. Y no se animaba a dormir. Sí, en realidad no es que no pudiera dormir. Es que no se animaba a dormir. Porque cada vez que se dormía soñaba lo mismo. Soñaba que se ponía a hacer algo así, a barrer la casa, a cocinar. Y en algún momento le venían unas ganas impresionantes de hacer pichí. Se iba corriendo al baño. Se sentaba a hacer pichí. Y cuando se levantaba, antes de salir del baño. Pegaba de refilón así un vistazo para el espejo. Y ya veía que su cara era una cara espantosa. Con una nariz puntiaguda. Con un lunar peludo. Tenía como que tuviera bigotes. Unos labios todos retorcidos. Los ojos medios viscosos. Las cejas gruesas, desparejas. Un pelo largo y creenchudo. Así, rabiosamente, como sucio, como mugriento. Todas las puntas como saliendo por cualquier lado. Un pelo de mierda. Así como raro. Y le venía tanto terror de ver esa imagen en el espejo. Que se despertaba. Y siempre era lo mismo. El tema es que intentó muchas cosas. Por ejemplo, intentó que las cosas que hacía duraran mucho. ¿No? Ponerse a barrer, a barrer, 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 barrer. Levantar mucho polvo, mucho polvo. En el sueño estoy hablando. No en la vida. En el sueño. Para que durara más. Para poder descansar un poco más. Pero el tema es que siempre terminaba igual. Le venían ganas de hacer pichí. Iba al baño. Hacía pichí. Y después de repente miraba en el espejo y se encontraba con esa mujer. Horrible. Y así la niña iba a la escuela y siempre le pasaba lo mismo. Se ponía en la clase tratando de atender, atender. Pero se le caían los ojos, se le caían los párpados. Se iba quedando dormida, 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 dormida. Y empezaba a barrer, a planchar, a cocinar. Iba al baño. Se miraba en el espejo. ¡Ah! Se despertaba. Estaban enseñando un problema de matemáticas. Cada vez más aburrido. Se le caían los párpados. Se iba durmiendo, durmiendo. De repente estaba barriendo. Cocinando. Planchando la ropa. Le venían ganas de ser pichí. Iba al baño. ¡Ah! Y así muchas, muchas veces. Un compañerito de la clase que la veía siempre así, siempre así, siempre así. Le dijo, ¿qué es lo que te pasa, Beatriz? Porque se llamaba Beatriz ella. Y, Paco, lo que me pasa es que no puedo dormir. ¿Y por qué no podés dormir, Beatriz? Porque sueño con una cosa espantosa que hay en el espejo y que me da mucho miedo, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Pero, ¿y qué es esa cosa espantosa que hay en el espejo? Es una mujer que me mira y tiene una cara espantosa, unos pelos todos sucios, creenchudos y tiene unos lunares con pelos y es rara, es fea. ¡Fea, fea, fea, fea! ¡Ay, pobre Beatriz! Con lo linda que sos, tener que estar soñando esas cosas. ¿Vamos a jugar a la rueda a rueda? Y se fueron al patio de la escuela y con otros amiguitos se pusieron a jugar a la rueda a rueda, a la mancha, a la rayuela. Y otra vez a la rueda, rueda de pan y canela, dame un biten que me voy a la escuela. Beatriz, Beatriz, tenés mucho sueño, Beatriz. ¡No me quiero dormir, no me quiero dormir, no me quiero dormir! Beatriz, andate a la cama, Beatriz. Estás muy cansada. ¡No, no quiero, no quiero, no quiero! Beatriz, ella tenía en la cabeza el mismo huevito ese que le decía, Beatriz, ese huevito que está lleno como de ideas raras. ¿Por qué, por qué esas ideas raras en la cabeza, Beatriz? No sé, vos me las estás poniendo. No, yo. Sí, estás contando este cuento y me estás poniendo esas cosas en la cabeza. Yo no quiero tener esas cosas en la cabeza. No quiero soñar con esa mujer espantosa. Pero Beatriz, es un cuento. Sos el personaje de un cuento. ¿Qué más podés pedir? No, no quiero ser un personaje de un cuento así, tan espantoso, tan espantoso, tan espantoso. Bueno, está bien. Te voy a dar la posibilidad de ser novia de Paco. ¡Ay, sí! Sí, 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 dale, Beatriz. ¡Paco! Y Paco se daba vuelta porque había sentido como una voz adentro de él. Una voz que le decía, mirá qué linda que es Beatriz. Paco, mirá qué linda que es Beatriz. Y Paco no entendía nada y se olvidó enseguida de la voz. Y Beatriz miró y estaba Paco mirándola con unos ojos como extasiado, enamorado, perdido. Y se quedaba mirándola, mirándola, mirándola. Y Beatriz entonces se arrima a Paco, le da la mano. Y Paco le da la mano a ella. Y se van juntos de la mano. Y pasan los años, los años, los años. Y ellos estaban juntos de la mano al principio. Después Paco un día le dio un beso en la boca. Que pa, pa, no sabés lo que fue ese beso. Impresionante. Tan lindo, tan lindo, tan lindo. Que todo, 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 fue como que se transformara. Y a Beatriz y a Paco les dio como una cosquilla. Como un, ah, qué lindo que era eso. Ah, y se pusieron a vivir juntos los dos cuando crecieron. Y se querían tanto, ya no jugaban a la rayuela. Ya no veían tanto a los amigos. Pero se tenían el uno al otro. Y después tuvieron hijos. Y Beatriz siempre, siempre, siempre se acordaba de... De aquel beso. ¿Verdad, Beatriz? ¿Otra vez? Sí, Beatriz. Mirá en el espejo. Ay, ay, ay. ¿Soy yo? Sos vos, Beatriz. ¿Era yo? Y bueno, era vos, Beatriz. Ahora no me parezco tan fea. Es que no sos fea, Beatriz. Son los años que van pasando. Es eso. Pensar que cuando era chiquita no podía dormir. ¿Viste? 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 Es así. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nada, Beatriz. Nada. Va a seguir pasando el tiempo. Y te van a seguir pasando cosas. Un beso, Beatriz. A mí me sacaron el huevito donde vos estabas. Con toda la historia adentro mío. ¿Y no me podés sacar este huevito que tengo en la cabeza ya que estás? Bueno, Beatriz. Arrimate. Vení, vení. Ahí está. Cerrá los ojos. Vamos a dejar que huele. Capaz que también tiene un arco iris adentro. Chao, Beatriz. Chao. Chao.